Esto es tecnología para todos. Aplica la gerencia y la tecnología para conseguir tus metas como emprendedor, construyendo tu propia máquina financiera. Muchas gracias por seguirnos a través de Twitter e Instagram, arroba gerenciaparatodos. En cuanto a la utilización del mundo web para nuestros negocios, muy importante tener una página web. Eso nos garantiza un lugar para cerrar nuestras transacciones, hacer interacción con el mundo físico, con los medios tradicionales, y la utilización de los hipervínculos, también la utilización de banners, correos y AdWords, y por supuesto socializando a través de los blogs, redes sociales, etc. Debe haber una relación dinámica entre todos estos mundos, porque puedes capitalizar los comentarios que surgen en tus redes sociales para colocarlos en tu página web, aumentar el tráfico hacia tu página web utilizando los banners y la publicidad por internet, y aumentar la interacción con el mundo físico. Cada vez más, muchos usuarios recuerdan los mensajes, en este caso comerciales, de los emprendimientos, de las empresas, a través de los avisos publicitarios tradicionales y los avisos publicitarios en internet. El reforzamiento con información más detallada a través de correos electrónicos, la interacción a través de redes sociales, la aparición en los buscadores de internet, además, muy importante, los videos en internet. Mucha gente busca información para resolver problemas cada vez más en sitios como YouTube. Por eso es muy importante que también estés ahí. Así estamos nosotros. Puedes visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, y por cierto, ver toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia y la Tecnología productivamente. Le damos 6. Esto es tecnología para todos. Estamos en una campaña para que los emprendedores, las personas que están construyendo sus propias máquinas financieras con nosotros, aquí en Gerencia para Todos, puedan utilizar mejor, más productivamente, las redes sociales, internet, sus páginas web. Todas las aplicaciones que tiene la web para nosotros. Fíjense, hay diversas opiniones en cuanto al posicionamiento de los diferentes formatos web. Por ejemplo, para encontrar mejor información de productos, muchas personas utilizan los buscadores. Estos buscadores tienen muchísima credibilidad. Y también es importante para conseguir referencias, leer las redes sociales, la opinión de los usuarios, el intercambio infinito que existe en las redes sociales. Puede ser una fuente además de muchísimas ideas y de la creación de soluciones para todos los públicos. Por eso es muy importante la presencia de los emprendedores, por pequeños que sean, en las redes sociales, en internet, en páginas web. Sobre todo para encontrar información financiera, información de consumo, quiero decir consumo inteligente. Por eso es muy importante que aprendamos a diferenciar los diferentes formatos para hacer uso máximo de ellos. Esto es tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, y como estamos sumergidos dentro de la web para aprovechar todas sus ventajas de manera más eficaz. Debemos decir que cada herramienta que hemos mencionado, las páginas web, los buscadores, los blogs, las redes sociales y su interacción con el mundo físico, nos permite hacer uso de ellos de manera comercial en beneficio de, primero, nuestros consumidores, y segundo, de nuestro emprendimiento. Cada herramienta sirve para algo. Para adquirir nuevos clientes, los buscadores son muy importantes. Para retener clientes o vender más, que exista una recompra, es importante la utilización del email, es importante la utilización de las redes sociales. Para obtener prospectos, nuevos clientes, debemos utilizar adecuadamente los buscadores y las redes sociales. Para incrementar el conocimiento de la marca, por supuesto, la publicidad en internet es muy importante. También las redes sociales, hay que, las redes sociales intersectan diversos segmentos en la compra-venta de bienes y servicios. Para investigar el mercado, los blogs y las redes sociales. Para innovar en productos, los blogs y las redes sociales. Para comunicaciones de todo tipo, tanto internas como externas, los emails y las redes sociales. Inclusive para reclutar personal, todas estas herramientas web son importantísimas. Esto es Gerencia y Tecnología para Todos.